Señor chofer del bus, ¿cómo está compadre? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente al haber matado a un inocente ser vivo de tan solo dos meses? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente al haber matado a un ser vivo tan hermoso, tan inocente como lo es un gato de dos meses? ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? ¿Se siente perfecto? ¿Se siente genial? ¿Se siente genial al saber que fue denunciado a través de la fiscalía? ¿Se siente genial, cierto? Lo único que puedo decirle a usted, señor del bus que viajó desde Talca hacia Santiago y que pateó la caja, la cajita donde venía el gato, ¿no? Lo único que puedo decir es que usted es un conche de su madre. Usted es un conche de su madre, un hijo de puta, un bastardo, un maldito hijo de la gran puta. Eso es lo que es usted. Eso es lo que es usted. Usted es un hijo de puta. ¿Cómo una criatura tan inocente como esta que tengo aquí al lado mío? Cositas más ricas. Tan hermoso. Tan inocente. Tan puro, además. No entiendo. Si tuviste un mal día, puta, desquítate con tu jefe, güeyón. Ten los pantalones, ten los huevos, ten los cojones, ten los testículos, ten los cocos de desquitarte con tu jefe. ¿Por qué? Yo cuando tenía mal día en la pega, puta, me desquitaba con el jefe, güeyón. A ese nivel de... Voy a jugar. Voy a jugar. A ese nivel de... De... De cojones, de pantalones que tenía. Mira, estos, 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 estos son pantalones. Y estos son huevos. Esos son huevos, son testículos para poder desquitarte con tu jefe. Si la pega no te gusta, renuncia. Renuncia si la pega no te gusta. Renuncia si la pega no te gusta y búscate otra. Pero no es para que tú, tú, conche su madre, hijo de perra, estén maltratando a un animal. Suficiente tuvimos con el tema de peluchín. Ahora para que otro conche su madre más, como tú, como tú, hijo de perra, bastardo de mierda. Porque eso es lo que eres, un bastardo de mierda, un hijo de perra, un bastardo de mierda, un conche su madre. Venga a matar a un ser vivo tan puro, tan... Tan hermoso como lo es un gato, güeyón. En realidad todos los animales son hermosos, güeyón. Puta, a mí me encantan todos los animales, güeyón. No entiendo cómo tú, en esa mente llena de feca, de esas fecales, de mierda que tení. No entiendo. No entiendo. No entiendo que... ¿Qué se te pasó por la cabeza al momento de hacer eso, güeyón? Fuera yo el dueño del gato, hermano, no estaría vivo. No estarías vivo. Estarías tres metros bajo tierra. Me he topado con tres situaciones, con tres. Con tres situaciones cerca de mi comuna y por alrededores. De güeyones que le pegan a los perros o que le pegan a los gatos. Y yo, en esas tres oportunidades, y es por esto que no me gusta pelear. Es por esto que no me gusta pelear. Y me carga pelear, de verdad. En estas tres oportunidades, he dejado muy malheridos a esos güeyones que maltratan a los animales. Lo he dejado, pero horriblemente mal. Me importa un pico si vos tenís más fuerza que yo. Si vos eres más grande que yo. Si eres más gordo, si tenís más fuerza. Me importa un pico. Yo agarro un palo, agarro un fierro, agarro lo que sea. Pero te muero a palos, conche tu madre. Te muero a palos. A palos te muero, conche tu madre. Hubiera sido yo el dueño de ese gato, te hubiera hecho cagar, conche tu madre. Te hubiera hecho mierda, güeyón. No puedo creer que suficiente tuvimos con el tema de peluchín para que otro güeyón más grande, con los cocos peludos, con todo eso, con los cocos arrugados, haga esta clase de tontera. También me enteré, también me enteré de que un güeyón, en Argentina creo que fue, creo, no estoy seguro, rectifiquenme, que incendió a un zorro. ¿Se creen muy graciosos los güeyones que maltratan animales? ¿Creen que ese es chistoso? ¿Les gustaría estar en la piel del animal para sufrir esa clase de maldades que hacen ustedes? ¿Les gustaría? ¿Les gustaría que se transformaran en un momento en el animal y golpear? ¿Y ser golpeados, güey? ¿Y ser golpeados de una manera tan mierda, tan descomunal? ¿Les gustaría? Yo pagaría, yo pagaría por esos güeyones que maltratan a los animales, pagaría por reventarles la puta cabeza y que sea legal. Los animales son nuestros hermanos pequeños, güeyón, entiendan esa güeya. Son seres vivos. ¿Les gustaría que si ustedes tuvieran un hijo, güeyón, un hijo de dos meses igual que el gato? No es por comparar, un hijo de dos meses igual que el gato, llegara a un conche su madre y lo pateara. ¿Y lo matara? ¿Les gustaría? No, ¿verdad? Porque para muchas personas como yo, nuestras mascotas son nuestros hijos. Son nuestros hijos. No son cualquier cosa. Son parte de nuestra familia. Ellos están con nosotros. Todos los días. No entiendo cómo gente tan mierda puede poblar esta tierra, güey. No entiendo cómo gente tan mierda como tú puede poblar esta tierra. Eri un conche su madre. Ojalá que con la ley Cholito te pudras en la cárcel y que adentro te violen, te metan un palo de dos metros por el orto y te salga toda la mierda, toda la feca por el hocico, güeyón. Que te violen. Que te hagan cagar ese orto, conche tu madre. Lleno de parásitos, de gusanos y toda esa mierda. Porque eso es lo que eres tú. Eres un cadáver vivo, conche tu madre. Eres una maldita vasofia de mierda, güey. Eres un hijo de puta. Eso es lo que eres. Un hijo de puta. Yo sinceramente me siento mal. Acabo de ver la noticia que dieron en Televisión. Me siento muy mal. Me siento asquerosamente mal. Tenía pensado hacer un video hoy día de un tema súper alegre. Que me pasó a mí. Que me pasó a mí un tema súper alegre. Que me pasó a mí. Que me enteré ayer la noticia. Pero lamentablemente no. No puedo hacer ese video ahora. Justo cuando me iba a disponer a grabar sobre la noticia que recibí yo. Me puse a ver esta noticia y... Todo se fue al carajo. Todo se fue al carajo. Toda la felicidad se fue al carajo. Toda la felicidad se fue al carajo y... Y nada. Decidí hacer este video porque... Lo vi es necesario. Aparte de... Estar... Desahogándome. Lo único que pido es que... Se aplique la ley Cholito. Que sufre ese hijo de puta en la cárcel. Y... Nada. Espero que todos estén muy bien. Cuiden a los animales. Que son nuestros hermanos pequeños. Y... Nada. Un abrazo muy apretado para todos. Y... Si estás viendo este video. Maldito hijo de perra. Te vas a pudrir en la cárcel. Te van a meter una yuca. Una diuca. Por el orto. Y la vas a pasar mal. Y ahí no va a haber quien te salve. Púdrete en el infierno. Maldito imbécil. Basically... Y la vas a открыть el. Ai.. Me heнос te vas... Eu te va a reservar el tro掌安全.